¿Qué es lo que es Venezuela actualmente? Mira, agarremos el ángulo de los soñadores del socialismo y del chavismo. A ver, ¿qué es lo que nos entrega? ¿Qué es lo que le entregan a tu famoso pueblo chavista? Una economía de miserables, de ladrones, del 2-3% de la población privilegiada, con los ricos de siempre, con los allegados de siempre al robo de dinero público que excluyen a 95 más por ciento de los venezolanos del consumo básico. ¿Qué es la Venezuela de los bodegones y del dólar como moneda real? ¿Qué es ese gobierno chico del saqueo de lo que queda, de la rapiña, de la rifa, de las minas para Zapatero 1 y para la FARC la mayoría y el ELN también con la suya? ¿Qué es esa cosa que ha montado en Venezuela? Sino algo así como la negación de todo lo que pensó Chávez también incluido. Porque por más enemigos que seamos de Chávez, no podemos atribuirle que Chávez quería ese final, ese bolsa, ese inepto completo que era Chávez, soñador de todas las ridiculeces que se le ocurrió. Yo no creo que hubiera concebido que el gran destino de Venezuela era el de ser una especie de sucursal de mala muerte de esa burocracia totalitaria cubana a la cual él juró servir por encima de los intereses de su país. No es que Chávez no sea responsable. Chávez es el responsable de esto que padecemos. Pero los que lo terminan de administrar, coño, les parece que es la continuidad de aquel, de aquel, como se llama, Chávez que andaba rimbombante por ahí regalando millones y millones de dólares a todo el mundo y que mantenía un CLAT y una distribución masiva de alimento en aquellos mercaditos, en aquella pedeval transformada en pudeval, en aquella pedevesa que todavía funcionaba a pesar del saqueo. Eso no es ni chavismo ni nada. Esto es el acabose de lampa roja que a nombre de lo que Chávez dejó, chicos, llevan ese país al decreto de su extinción. El tema nuestro es que está el país algo así como en los albores de su finiquito histórico como nación, porque habiéndose acabado el Estado, siendo el Estado unas cofradías de ampones, de los pranatos de civiles y militares, ¿qué es lo que queda para aquella pobre nación? La nación venezolana agoniza por primera vez desde que llegaron los huelses, chico, porque en los huelses hay un progreso, un progreso de constitución de esa nación y de, ¿cómo se llama? Y de bajo la huipuzcuana, incluso con sus monopolios y con la independencia a pesar de sus estragos, había perspectiva de construir una nación que se construye y Gómez le da la fisionomía final y los adiculos picopeyanos, así hayan sido unos locos de atar, le dieron, chico, un acceso a escuelas múltiples y a mucha gente, a hospitales, públicos, etc., y formaron esa Venezuela en los 60, 70, 80 y 90. Y esto, este Chávez y sus sucesores acabaron con esa vaina. ¿Qué significa? ¿Dónde estamos en el sueño de la nación venezolana? Estamos en un proceso ahora de regreso acelerado a la barbarie, porque es la barbarie la que impera, el Estado fue liquidado, el Estado ya no existe, las instituciones que quedan son podridas absolutamente y todos estos galifatos de la MUD y todos estos agentes directos del Partido Comunista Cubano, miren lo que nos entregan como país, un país en barbarie. Este era el destino que esperaba Chávez, ni siquiera Chávez pudo haber esperado semejante desastre. Bueno, a ver cómo hacemos, mi amigo, para lo que quiera, buscarle alguna forma en que puedan sobrevivir los seres humanos que están allí esperando que alguien vaya a auxiliarlo. Por eso nos hicimos hasta partidarios de la intervención militar extranjera, porque no veíamos este puño de pañaguados de las Fuerzas Armadas Venezolanas, otra cosa que no fuera servilismo al Partido Comunista Cubano, encabezado por ese inepto de siete suelas del tal padrino López. Pero, mi amigo, es que es peor, el escaba es peor. Entonces, ¿de qué vamos a hacer agencia? ¿De qué? Nada, es la barbarie. Yo no estoy para dar mensaje optimista, mi amigo, pero aquí, bueno, algo así como, terminemos por fin de pagar los males, de haber sido unos irresponsables, al elegir o al dejar gobernar a los peores y concentremos en la hipótesis de que pueda haber algún destino para nuestra nación como nación civilizada. Lo que queda de ella es cómo lo reconstruimos y para reconstruirle hay que raspar esta vaina. Chavismo y oposición que no sirven para nada. Han demostrado totalmente su carácter inservible, su naturaleza de inservible. Y es de lo que se trata a la hora de opinar lo que sea. El punto de partida no es ninguna ilusión en esta gente de gobierno y oposición y es postularnos a una reconstrucción nacional, una reconstrucción del Estado. Y para eso, mis amigos, no sé quién nos va a ayudar si no somos nosotros mismos los que edificamos las primeras bastiones de esa resistencia y de ese proyecto de futuro.